¡Está horrible! Pues hoy es día de viaje. Una disculpa por los pelos, nos vamos de viaje, como cada seis meses, los Puches se reencuentran. Estoy emocionado, estoy emocionado. Y es que estas vacaciones son más especiales aún, porque realmente no son vacaciones, porque nos vamos a ir a chambear con los Puches. Aquí ya tengo mi mochila hecha, llevo la compu, llevo cosas, cables, baterías, micrófono, llevo un chingo de mamadas para los videos. A ver, les explico, yo ahorita actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México, así que mi viaje es de Ciudad de México a Zaguayo. El Oscar actualmente está viviendo en Puerto Vallarta, así que su viaje va a ser de Puerto Vallarta a Zaguayo. Y el pendejo de Mickey vive en Zaguayo, así que ese güey no se va a menear ni madres. Ahorita ya estamos echando todo el equipaje. Estoy muy entusiasmado por este viaje, espero que el Oscar se le esté pasando bien, porque también su viaje es largo. ¡Pito! Yo me voy a usar mi maleta para irme a Zaguayo con estos chavos, la verdad estoy muy emocionado para ver qué chingado se hace. Voy a poner unas camisas para probármelas, todavía me quedan, esta sí me queda a huevo, esta también me veo bien verga. Perfecto, por aquí has visto una verde, qué chance que no. No, sí me lo voy a llevar, chingue su madre. También me voy a meter mis pantalones, pues no vaya a ser que me vaya encuerado, ¿verdad? Pues también me voy a llevar mis cositas, audífonos, cables, tarjetas y yo creo que una cepilladita y yo creo que con eso ya estoy. ¡Vámonos! Estamos en medio de la nada, nos paramos a miar como DVD. No, ya estamos cerca, estamos cerca de Zaguayo, estamos como unas dos horas y media, tres horas. Ya no falta nada, me pregunto cómo le estará yendo al Oscar, o qué andará haciendo Mickey. Ya estamos cerca. Pues bueno, aquí se rompe una taza y cada quien se va para su rancho. Pito pa' los cocodrilos y pito pa' Vallarta. Y como ya se hambre, voy a chingar a mi burrito, a ver qué tal. Crunch, crunch, crunch. Crunch, un vasote de agotaclu, glu, 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 glu. Pues sí sabe chistosón, pero pues también me intriga qué pedo, qué están haciendo el Mario y el Mickey. O sea, el pinche Mickey. Eh, güey, ahorita que me acuerdo, qué bueno que vinimos a la horreira, güey. Quere ir al McDonald's. ¿Tú no quieres algo? Ah, güey, vamos a comprar algo, ¿no? Mickey nos enseñará cómo conseguir comida gratis en McDonald's. En una posición sexy, debes de darle una flor hermosa a la chica de la ventanilla. Toma, hermosa. Muchas gracias, señor, pero está bien feo. Ahora tenemos que ir a ligarnos al chico que nos dará los alimentos. Ay, güey, ¿y este qué pedo? Hola, guapo. Se ve que calzas grande. A ver, ahí está su comida y ya váyase que me da miedo. Muchísimas gracias, hermoso. Te debo una. Y es así como Mickey consigue comida gratis en el McDonald's cada vez que se le antoja. A la madre, pues ya es el último tramito. Ha estado lloviendo, ha estado soleado, ha estado nublado. Y no mames, la UVM. Pero ya, afortunadamente ya es el último tramo para llegar. Ahí dice, bienvenidos. Pero por fin ya, cansado, con calor, con sueño, con hambre. No mames. No mames, aparte, a alguien le apestan las patas. Solo espero que Mario y en de cerca. Bienvenidos. Ahí está mi secundaria. Ay, ahí está el huarache más grande del mundo. El huarache me alivió. Mmm, supongo que no deben tardar mucho en llegar a aquellos. Ey, ¿por qué mi mente hace eco? Pues ya llegamos a Zaguayo. Ahorita nos vamos a ir a poner guapos. Nos vamos a quitar esta barba. Nos vamos a regalar estos pelos. Para ahora sí, juntarnos con los demás Puch. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará el Mickey? ¿Cómo estará el Oscar? Vamos a ver, vamos a ver qué pedo. Oye, tú. Te puedo preguntar. ¿Ya te suscribiste a cada uno de los Puch? Ese güey nos ha suscrito. No te apures. Suscríbete. Y yo te puedo dar. Te puedo dar. Cinco pesotes. Así que ya sabes. Te conviene. Suscríbete a los Puch. ¡Quítese a la verga! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Vamos! Yo amarillo, amarillo, unos plátanos. ¿Cómo ustedes, ya los estamos sin realizarizados? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡A massive! ¡A мед! ¡Es el murmúe! el meje nooo no mira mira esto nooo no es real nooo como estas pinche pendeja de un abrazo hijo de tu pinche barra ah te puedes salvar yo de secundaria wey wey este wey esta mamadisimo si wey ahorita que me abrazó dije no 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 ay wey no mames que pedo mami que cabrón asi la voy a encargar asi que su madre no es verde te dije que depende de la iluminacion wey 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 yo lo veo blanco wey ah no ahi se ve ya verde ahi ves? mira si se ve verde wey es verde olivo pero el pendejo depende mucho de la iluminacion que pendejo si es verde wey pero bien poquito pero luego lo haces asi es guish guish hola a donde estamos donde estamos en la flamita como se llama? con los antonio y solitos para servirle no no 353 288 culiacán play chicken mira wey esta platicando de la onda de guerra vamos a contratar un mariachi wey digo una banda miki escondete correle es que hoy era dos por uno en cheves wey ah si cierto a ver miki alumbra porque no te notas jaja entendiste porque eres moreno realmente esta ya bueno wey no 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 pasa nada mi amor no pasa nada tu no eres asi tu no eres asi ay punch punch te estoy pegando porque giraste la camara no tu la giraste wey no 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 miki dejale ahi a ver oscar me puedes dar para ir a comprar un refresco al oxo por favor miki sos tenme esto por favor porque yo con saliva no me voy a pasar eso si vas a comprar wey una copsi o una peca verga wey andas bien pobre toma le das este al cajero wey imagínate wey imagínate dar 70 mil baros y sacar el reversa es como traer una foto de damián en tamaño infantil no tienes una de esas a ver oh yeah a huevo nos descubrieron ya nos reencontramos ya nos abrazamos ya nos besamos como te sientes miki no nos hemos visto en 6 meses cachondo wey tu oscar como te sientes fíjate que ha sido un reencuentro bastante peculiar verdad la verdad de dios me han pasado bastantes cosas esta noche pero todo bien muy contento de ver a estos muchachos otra vez estas feliz? no tu estas feliz? si estas feliz o no wey oh yeah muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado el reencuentro de los putch que se siente puto que se siente gemeneas la mano en mi jeta que se siente pues bueno chavo pues bueno que paso? nos vemos vean todos los videos de los putch se vienen videos chingonsisimos asi que muchas gracias denle like suscribanse compartan y muchas gracias por todo y 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